Las protestas y enfrentamientos, encabezadas por miembros del Sindicato Minero Nacional de la Sección 65 en el municipio de Cananea, dejaron como saldo al menos dos personas lesionadas. Este martes, manifestantes tomaron la puerta número 10 de la empresa Buenavista del Cobre, ingresando a la planta e incendiando dos casetas de vigilancia y cuatro vehículos a los que también se les prendió fuego dentro de esta manifestación. En la puerta número 10, los mineros fueron recibidos por elementos de protección federal que resguardan la planta, mismos que detonaron sus armas para replegar a los mineros, que terminaron retirándose del área pero se mantuvieron amotinados al inicio de la carretera Cananea-Abacoachi, rúa que lleva a la mencionada puerta 10. En la trifulca, se estima que al menos un minero y un elemento de seguridad federal resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital. Después de las 3 de la tarde, el contingente de mineros que bloqueaba la carretera Cananea-Abacoachi se retiró del lugar. Sin embargo, extraoficialmente trascendió que el ejército podría tomar el control de la seguridad en este municipio. Gabriela Salido, Meganoticias.